¡Hola a todos! Bienvenidos. Hoy os vamos a enseñar a hacer un revuelto de atún. Los ingredientes del revuelto de atún son aceite de oliva virgen, aceite neutro, un poquito de cebolla, es optativo, cebolla picada, atún en conserva, aquí ya podéis poner el que queráis, bien en girasol, en aceite, bonito, el que os guste, sal fina y pimienta blanca optativo. Aquí ya hemos dejado 3 huevos batidos. Sistema. Ponemos a calentar el cazo, como ya os recomiendo, aquellos que les parezca muy fuerte que añadan mitad mitad o un poquito mantequilla, eso va a gustos. Y lo que vamos a hacer, os recomiendo es lo siguiente. Por un lado vamos a añadir un poquito de cebolla a la cazuela y que vaya trabajando. Y por otro lado lo que vamos a hacer, podríamos añadir el atún y trabajarlo con la cebolla. Yo recomiendo que hagáis lo siguiente. Cogeis los huevos batidos, el atún y pones el atún que deseéis en los huevos. Pensad que si ponéis mucho no va a quedar mejor. Lo que va a pasar es que os va a quedar muy fuerte. ¿Vale? Mezclamos el atún con los huevos. Esto ya es un poco al gusto. Si queremos que vaya más más grande o en trocitos más pequeños, desmigado, es un poco al gusto de cada uno. Nosotros vamos a dejar ni muy pequeño ni muy grande. ¿Veis? Mezclamos. Y por otro lado lo que estamos haciendo, si podéis apreciar, es pochar la cebolla sin que coja color. Bueno, vamos a añadir un poquito de sal a la cebolla y un poquito a los huevos. Pensad que el atún ya viene con su punto de sal y hay que tener cuidado de que se nos quede muy fuerte de sabor o muy salado. Por otro lado, añadimos un poquito de pimienta blanca. Como ya hemos dicho otras veces, optativo. Cuando tengamos la cebolla ya pochada, ¿veis? Que ya está blandita, lo que vamos a hacer es bajar un poco el fuego y vamos a añadir los huevos con el atún. Y como ya os hemos enseñado otras veces, lo que vamos a hacer es ir trabajándolo suavemente, muy despacito, que vaya cuajando poco a poco. Bueno, os voy a enseñar la cámara. Como poquito a poco, no sé si podéis apreciar, se va rompiendo el huevo y va cuajando poquito a poco. Cuanto más despacio lo vayamos cuajando, hombre, despacio, tampoco muy muy despacio, pero cuanto más despacio lo vayamos haciendo y moviendo sin parar de mover con la espátula, mejor será el resultado. Nos quedará un revuelto mucho más fino y más homogéneo. Siempre es importante controlar el fuego, que el fuego nos controle, y tener mucho cuidado de no dejar de mover el revuelto, porque si no se nos cuajaría en el fondo y al ir a moverlo parecería una tortilla rota. La verdad es que los revueltos se hacen muy rápidos y es una cosa muy socorrida y muy fácil de hacer, y que nos puede sacar de muchos apuros. Bueno, esto ya prácticamente va a estar, así que lo que vamos a hacer, vamos a coger el plato cuando lo vamos a presentar. Luego hay gente que le gusta más cuajado o menos cuajado. Yo os recomiendo que no lo cuajéis mucho, porque si no cambia mucho la textura y el sabor. Bueno, y ahora vamos a sacarlo rápidamente, para que no se nos pase, y vamos a sacar nuestro revuelto de atún. Si queremos, lo podemos espolvorear un poco de perejil picado, esto también es un poco al gusto. ¿Veis? Y así obtenemos un revuelto de atún. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!